¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía, yo soy David Flores y bien, el Bitcoin llegó la semana pasada a los 13 mil dólares y con eso pues celebramos el regreso a un mercado alcista nuevamente y como hoy ha estado como orbitando en este nivel nuevamente de los 12 mil dólares aproximadamente como ves aquí en pantalla mientras algunos celebran y bueno se emocionan como con esta ratificación del Bitcoin en los 12 mil creo que también es mi deber alertarlo sobre una posible manipulación muy sofisticada por cierto que se ha estado cocinando desde mayo de este año entonces en este vídeo quiero compartirles mis razones de por qué es que pienso que nuevamente Tether está manipulando el precio del Bitcoin como lo hizo en el año 2017 y finalmente pues mostrarles estrategias de cómo pueden aprovechar este tipo de manipulaciones a tu favor si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía, comencemos El precio del Bitcoin ha crecido un 80% en lo que va ocurrido de este año y con ese nuevo nivel récord de los 13 mil dólares del Bitcoin este año pues muchos comenzaron a afirmar que esto se debió gracias a que Facebook con su anuncio de su moneda libra pues inyectó como una nueva ola de optimismo al mercado e incluso otros también creyeron que pues esta guerra comercial entre la China y los Estados Unidos pues como que generó un impacto en el sentimiento ahí sí macroeconómico que influyó en que los inversionistas más tradicionales pues comenzaran ahora sí a ver al Bitcoin como un refugio seguro es decir trasladar un poco de sus inversiones en commodities ahora pues pensado en las criptomonedas sin embargo luego de revisar los números y pues muchas gráficas en realidad yo creo que las razones van por otro lado comencemos por lo siguiente que creo que simplifica mi análisis entonces el volumen del Bitcoin entre plataformas ha descendido un 41% es decir ese volumen de dinero de capital que entraba a las plataformas de intercambio el año pasado ya cayó un 41% y por tanto pues al volumen en términos de fiat pues también descendió un 40% aproximadamente en otras palabras el 40% del dinero sea en dólares en euros o en yenes que había el año pasado en el mercado del Bitcoin ya no está otro termómetro que también pues muestra digamos como ese grado de interés de inversionistas minoritarios que creo que aquí es lo clave dentro de toda esa masa que puede creer en el mercado del Bitcoin pues es esta gráfica de tendencia de Google que cuantifica pues cuántas búsquedas en Google en este buscador de la palabra Bitcoin se han registrado durante digamos un periodo determinado entonces vemos como los niveles de búsqueda de este año están muy parecidos a todo lo que hemos tenido o que se ha registrado durante todo este digamos durante principio de este año que era cuando veníamos en un mercado bajista e incluso estamos lejos a esos niveles o a esa tendencia que teníamos a finales de 2017 que fue pues cuando hemos tenido ese nivel récord del Bitcoin en los 19 mil dólares aproximadamente así que les hago una pregunta a todos ustedes ¿dónde están? número uno los supuestos inversionistas que estaban quietos y que nuevamente se están activando con este mercado alcista y segundo ¿dónde está esa nueva ola de inversionistas que supuestamente está entrando al mercado cripto con mucho dinero que ha generado pues esta última subida que hemos estado registrando? bueno mi teoría es la siguiente y mucha atención con esto tengo la gran sospecha pues que efectivamente Tether está nuevamente utilizando su poder para inflar el precio del Bitcoin a su conveniencia tal cual como les venía mencionando como lo hizo en el 2017 yo sé que muchos recuerdan pues mis vídeos sobre esta manipulación de Bitfinex y de Tether y para los nuevos Invemaníacos pues de verdad es que les recomiendo muchísimo esos vídeos para entender y protegerse de este tipo de movidas que muchas veces pasan desapercibidas por la emoción de precios a niveles récords pero que finalmente no nos permite analizar lo que pasa tras bambalinas con todas estas empresas que están obviamente involucradas y participando en este tipo de manipulaciones no quiero que me malinterpreten con este análisis que voy a hacer en este vídeo claro pues que obviamente yo quiero que el Bitcoin que el precio pues siga aumentando y obviamente estoy feliz que pues en el día de hoy esté registrando más o menos un precio de los 12 mil dólares porque está comprobando entonces ya una estabilidad si en este nivel sea manipulada o sea lo que sea pero finalmente en el mediano plazo está comprobando ese nivel de estabilidad es decir no ha estado descendiendo más allá de los 10 mil o los 9 mil dólares que ahí sí ya sería pues digamos donde se podría generar algún tipo de alarma y pues que obviamente estamos celebrando que estamos en un mercado alcista y claro que también quiero pues que las otras criptos donde tengo mis inversiones pues también sigan llegando a niveles récords pero una cosa es pensar con la cabeza y otra cosa es pensar con el corazón y para evitar pues ser víctima de todas estas ballenas o de empresas debemos estar muy atentos y ser siempre escépticos a estas subidas para realmente comprobar que se trate de un crecimiento orgánico y no producto pues de una inflada artificial que busca simplemente dejar muchas víctimas en el camino entonces el Bitcoin pues ha tenido un crecimiento muy importante y pues valga también la aclaración para los que piensan que pues no ha habido números interesantes en estos momentos que podrían explicar ese incremento que hemos tenido claro que sí vemos como por ejemplo en la gráfica de Hash Rate el Bitcoin pues ha tenido un crecimiento muy importante incluso llegando a niveles récords y ahí sí niveles históricos es decir si vemos la gráfica de digamos durante toda la historia del Bitcoin pues estamos en un punto envidiable estamos en un punto récord y yo diría que si la manipulación es decir si miráramos obviamente este crecimiento lo registráramos y sin digamos tratando de excluir esa manipulación a que les voy a mostrar a continuación estaríamos hablando de un Bitcoin a unos niveles orgánicos o saludables o naturales entre los 8 mil a los 9 mil dólares que es donde pues ha mostrado esta resistencia durante todo este año entonces yo creo que estaríamos orbitando en estos niveles aquí aproximadamente por ejemplo como ver en la gráfica de volumen de las plataformas de intercambio pues también podemos identificar que no han crecido mucho en los dos últimos años es decir por ejemplo vemos el volumen movido de plataformas como Bitfinex como Bitstamp como Coinbase en el 2017 y pues claramente están mucho más digamos son volúmenes mucho más importantes que los que se están registrando en estos momentos entonces yo sé que muchos pues pueden pensar bueno pero también pueden estarse realizando muchas transacciones o se puede estar moviendo mucho volumen de mercado en este tipo de mercado OTC es decir por fuera de todas estas plataformas de intercambio público pero la verdad es que no ha habido como un anuncio como normalmente nos envían alertas de mire se está moviendo esta gran ballena están retirando Bitcoin los están moviendo a una plataforma los están enviando a otra billetera todavía no se ha visto como ese tipo de grandes movimientos de billeteras de Bitcoin que registran efectivamente un ingreso o una salida de inversión y además pues por tratarse de un mercado OTC por fuera pues de la oferta pública pues es finalmente muy difícil identificar este tipo de movimientos así que pues es más especulación que otra cosa por eso es que me gustaría pues que nos remitiéramos como a lo tangible sí a lo que sí podemos analizar en estos momentos que son estas gráficas estas cifras que les estoy mostrando en este vídeo entonces volviendo pues obviamente a este tema sólo ayer como puedes darte cuenta en esta gráfica se imprimieron 100 millones de dólares en Tether y yo creo que este influjo que tuvimos el día de ayer pues es lo que está generando el impulso que estamos viendo en estos momentos en el Bitcoin y es que hemos pasado entonces de los 11.289 a casi los 12.000 dólares en un solo día y además en lo que va corrido de este año Tether ha impreso mil millones de dólares en su moneda paridad uno a uno entonces lo que no sabemos es finalmente qué porcentaje de todos esos Tether pues realmente están siendo respaldados en dólares, en euros o en yenes veamos esta gráfica para entender la relación entonces entre el volumen de Tether en el mercado y el precio del Bitcoin entonces como ven aquí la línea verde representa la capitalización del mercado de Tether y la línea azul representa el precio del Bitcoin entonces por ejemplo si vemos una caída acá que se registró para octubre entre octubre y noviembre que fue cuando salió pues este escándalo que un fiscal en Nueva York ha estado investigando o comenzó la investigación sobre malos manejos de Tether y de Bitfinex entonces no sé si digamos por el número de usuarios que se restringieron de usar la criptomoneda o finalmente Tether decidió no continuar imprimiendo por un tiempo esta moneda entonces hubo una caída en su capitalización y por ende pues también hubo una caída en el precio del Bitcoin pero caso contrario lo que ha estado sucediendo durante todo este año es decir desde más o menos y desde principios de este año vemos cómo ha crecido entonces la emisión de Tether y por ende pues el precio del Bitcoin también ha estado en aumento entonces vemos cómo por ejemplo este gran salto que tuvo Tether pues generó todo este influjo que es en el que estamos en estos momentos con una valoración también del Bitcoin pues muy importante otra forma de ver esta correlación es que históricamente el Bitcoin y Tether han movido el mismo volumen en las últimas 24 horas entonces veamos algunos ejemplos por ejemplo Tether el 26 de junio movió 41 mil millones de dólares mientras que el Bitcoin movió para la misma fecha 45 mil millones el 27 de junio Bitcoin movió 39 mil millones y Tether para la misma fecha movió 38 mil veamos dos ejemplos más como para no extendernos entonces el 1 de julio Tether movió 28 mil millones y el Bitcoin movió 29 mil millones y el 2 de julio Tether movió 31 mil millones y Tether movió 29 mil millones entonces como ven las cifras son muy similares y se están repitiendo cada día esto no significa per se que exista una manipulación es obvio que pues hay una correlación entre el Tether y pues el Bitcoin en este caso porque lo que hacen las personas o un inversionista regular es comprar Tether para luego invertirlo en el Bitcoin criptomoneda o en futuros y luego pues cuando reclama sus ganancias lo que hace es pasarlo nuevamente a Tether y si quiere pues sacarlo del mercado cripto obviamente convirtiéndolo nuevamente a Fiat entonces este es el ciclo del dinero pues que muestra esta relación pero lo que no queda claro es que si precisamente pues ingresa todo ese dinero en donde está registrando como que todo este gran influjo si esta gran oferta de Tether en el mercado en estos momentos pues que muestra este gran incremento porque cuando las personas digamos cuando Tether crea que es esta palabra aquí que es la emisión de nuevo dinero y luego cuando los usuarios lo que lo pasan entonces a Fiat que se genera la quema de esas monedas cuando ya pues obviamente se convierte nuevamente Fiat porque entonces vemos que normalmente existe una digamos una un remanente permanente de Tether en este caso es decir siempre están permaneciendo más monedas mi punto con todo este análisis es que a pesar que pueda que si hayan muchos inversionistas o usuarios que están comprando Tether pues para sus inversiones es difícil para ellos poder justificar y decir bueno yo estoy respaldando entonces cada uno de estos Tether en dólares o en euros dependiendo del mercado y pues pareciera que en el digamos en la película completa están como imprimiendo muchos de esos Tether con el aire para básicamente comprar Bitcoin y de esta manera pues inflar el precio de la moneda de forma artificial para luego venderlo y sacar sus ganancias recordemos que ya pues Tether y Bitfinex realizaron este tipo de operaciones en el 2017 y en estos momentos un fiscal en Nueva York está investigando efectivamente como les venía mencionando estas dos empresas por actividades fraudulentas en las que pues se les acusa de estar cubriendo pérdidas de aproximadamente 850 millones de dólares de sus clientes con la emisión de Tether sin respaldo la investigación en estos momentos está en curso así que todavía pues no sabemos en qué va a parar todo esto pero de hecho hace poco ellos crearon una nueva criptomoneda que se llama Leo que la hemos comentado también en nuestro grupo de Telegram y que yo sé pues que ha tenido digamos un interés relativo en la comunidad y lo que tal digamos no sé si todo el mundo conoce este proyecto que tiene Bitfinex con esta moneda pero lo que pareciera que o el uso que ellos le quieren dar a esta criptomoneda es para pagarle a los usuarios en caso de mayores pérdidas o de un posible bloqueo de sus fondos de Tether que pues podría generarse de estas investigaciones que están surgiendo en los Estados Unidos es más, un dato curioso es que por ejemplo vas a la página de CoinMarketCap y le das clic acá a la opción de Website y lo primero que les va a salir es efectivamente la página de Bitfinex pues es en realidad muy interesante porque pues pareciera que quisieran convertir entonces esta criptomoneda como en su Binance como en la moneda que tiene Binance para hacer todos estos pagos lo que sucede es que no sabemos si pues tienen el dinero suficiente o los fondos respaldados como para poderle responder a todos los usuarios se dice que pues digamos Tether inyectó mil millones de dólares en Leo en esta oferta pública para impulsarla y atraer a nuevos inversionistas con un aumento increíble de su precio como lo podemos ver pues en la gráfica que tuvo este todo este aumento y esto fue lo que efectivamente generó pues el interés de muchas personas para decir será que me estoy perdiendo de este bus tengo que montarme aquí y pues como ves pues todo lo que sube tiene que bajar y en estos momentos con relación al Bitcoin pues en realidad ha tenido una caída muy importante entonces la idea de ellos es básicamente pues vender esta gran cantidad de Leo en Bitfinex es decir cuando ya tenga pues un precio muy importante pasándolo entonces a Tether y con ese Tether pues comprar más Bitcoin en plataformas como Kraken y como Bitfinex pues en este caso que en realidad si es una moneda el Bitcoin que tiene valor y seguridad en el mercado cripto entonces como ves es básicamente una operación de lavado es decir de ciclo de dinero donde finalmente pues van a haber muchas víctimas que en un futuro próximo cuando se acabe esa gasolina que le está inyectando Tether a esta criptomoneda y Bitfinex pues luego no va a quedar con ningún respaldo para poder entonces vender nuevamente sus Tether o sus Leos entonces quién les va a responder lo de Leo es mucho más complejo que incluso yo diría que merece un video aparte un capítulo aparte pero por lo pronto lo que les puedo decir es que es una moneda con la que Bitfinex espera pagarle a sus inversionistas las ganancias en operaciones de márgenes y de futuros entonces lo que lo hace pues realmente muy peligroso ya que recordemos que Bitfinex anteriormente pues también ha tenido problemas de hackeo y de no pago a sus usuarios por este tipo de movidas por un tiempo en las que han suspendido las cuentas y pues obviamente esto genera una gran incertidumbre en el mercado entonces incluso ya el CEO de Kraken estuvo diciendo que pues él desmentía por completo este tipo de operaciones en conjunto con Tether y Bitfinex y dijo que pues en realidad todo este influjo de Tether pues se debe sencillamente a que miles de usuarios en manada pues están entrando nuevamente al mercado Bitcoin pero pues que yo diría que esa declaración generó muchas más sospechas porque pues los números o las matemáticas no están cuadrando en estos momentos toda esta operación es lo que ha generado que los precios del Bitcoin en Bitfinex sean mucho más caros con relación a otras plataformas de intercambio yo no sé si tú te has hecho esa pregunta pero normalmente los precios en Bitfinex son un poco más elevados con relación a otras plataformas y este diferencial de precios es decir no sé si han hecho arbitraje es lo que se llama este diferencial de precios entre plataformas es lo que se llama Premium entonces vemos como desde mayo de este año cuando Bitfinex efectivamente lanzó la criptomoneda Leo y se activó esta gran emisión de Tether que aumentó el precio del Bitcoin pues ha generado un aumento al menos de un 3% del precio de Bitfinex es decir del Bitcoin en Bitfinex con relación a otras criptomonedas yo en realidad pues puedo seguirlos enredando con muchas más gráficas pero pues yo creo que ya más o menos queda claro lo que les quería mostrar y es esta peligrosa relación que sigue afectando artificialmente el precio del Bitcoin pero que creo pues que ya como que todo el mundo ha estado entendiendo mi punto hasta lo que va corrido de este video así que finalmente me imagino que la pregunta que tienen todos en estos momentos es bueno y yo cómo hago para aprovechar o evitar verme afectado por este tipo de situaciones de manipulación ya a un nivel mucho mayor porque lo que puede generar una ballena pequeña pues es un mero salto en una criptomoneda pero ya estamos hablando pues de ligas mayores en donde tenemos todo este influjo que hace artificialmente aumentar el precio de una criptomoneda tan importante como el Bitcoin entonces número uno si tú inviertes en Bitcoin de forma directa es decir con Fiat no te preocupes porque ese tipo de operaciones pues no te va a afectar ya que pues en el largo plazo tú si estás en una buena plataforma de intercambio vas a poder reclamar esas ganancias de tu inversión sin ningún problema segundo si tú realmente necesitas o quieres usar una criptomoneda paridad uno a uno al dólar o al euro dependiendo del mercado en el que estés pues hay opciones más seguras y estables en el mercado como por ejemplo Gemini Dollar o DAI como también aquí lo he mencionado en anteriores videos así que pues revisen ese tipo de información y pues aquí mi recomendación básica como con cualquier otra criptomoneda es que antes de comprar pues investiga y analiza si realmente es una plataforma seria que luego te va a responder cuando quieras descambiar cuando quieras regresar esas monedas a Fiat nuevamente de hecho ten mucho cuidado con la subida digamos de monedas como con mercados tan pequeños como esta que veníamos hablando de Leo porque lo que y en forma general porque lo que sucede es que estas subidas repentinas de monedas con mercados muy pequeños de poca liquidez lo que realmente pues son usadas por ballenas para inflar los precios atraer el interés de inversionistas y pues aprovechar la subida para quedarse con el dinero de los demás por eso es que es clave que siempre inviertas más allá de si hay una subida en una criptomoneda sino desde los fundamentales y aquí yo siempre lo he repetido en muchas ocasiones si es que si realmente le ves futuro al uso de esa criptomoneda como proyecto o como plataforma y finalmente si es que realmente lo que quieres es jugar con una movida de Tether y aplicarla a la compra del Bitcoin pues para aprovechar con ellos este tipo de subidas lo primero que debes saber es que esta es una estrategia un poco peligrosa y debo hacer esa advertencia sobre todo si eres una persona nueva y no sabes lo que estás haciendo y no tienes la información más actualizada posible es mejor pues que te abstengas de estar haciendo este tipo de movidas entonces hecha esta estrategia la idea es que pues identifique si la capitalización de Tether va en aumento eso digamos es como lo primero entonces lo que haces tú es ver en la gráfica en una combinación entre Tether y el Bitcoin el precio del Bitcoin y aquí esta línea azul que ves acá es el precio del Bitcoin y estas velas que ves pues es la capitalización del mercado de Tether y como es paridad 1-1 al dólar pues se supone que es la cantidad de Tether que está emitido hasta ese momento entonces lo que vemos es que existe una relación muy interesante pues que genera el incremento del precio del Bitcoin en más o menos entre 28 a 30 días entonces por ejemplo yo identifique acá que más o menos el 15 de noviembre hubo toda esta emisión de Tether que luego se activó o como que generó un gran incremento ya para el 15 de diciembre lo mismo sucedió más o menos acá el 6 de abril que luego activó el precio del Bitcoin a los 26 días posteriores es decir los primeros días de mayo y así pues también sucedió más o menos para el 11 de mayo que tuvimos todo este gran influjo de Tether entrando al mercado y eso pues generó al mes siguiente el 10 de junio un aumento progresivo en el precio del Bitcoin eso en una situación de mercado bajista como el que veníamos teniendo durante todo este año porque parece que el efecto en estos momentos pues está siendo mucho más rápido de lo que parece ya que pues digamos luego de estos días de quietud que tuvo Tether si como ves acá en estas velas pues tuvimos esta caída pero apenas el 2 de el si más o menos el 30 de junio la semana pasada tuvimos nuevamente el despertar de Tether y esto ha hecho que pues para el día de hoy se esté generando este gran salto del Bitcoin que ha pasado entonces de acá como ven los 10 mil 500 a los 12 mil dólares aproximadamente ahora caso contrario es algo que me gustaría resaltar y es que normalmente ante una quietud si como veíamos acá de Tether pues normalmente hay un digamos una corrección del Bitcoin tal cual como pues ha sucedido en mayo en donde tuvimos pues esta quietud acá y vemos como aquí cayó entonces el Bitcoin y pues como les venía mencionando acá también tuvimos esta digamos nivel de estabilidad del Tether que generó pues esta caída del Bitcoin entonces como una estrategia conservadora una vez identifiques el aumento de Tether si este salto de Tether la idea es que ante una caída del Bitcoin digamos en los posteriores 20-30 días pues ahí es cuando tienes que empezar a identificar un nivel de entrada y esperar cuando pues ya ingreses la subida típica del mercado que pareciera que nos está mostrando entonces ya históricamente esta relación Bitcoin y Tether y es así como podrías aprovechar este tipo de manipulaciones a tu favor repito esta es una estrategia muy arriesgada y lo que aconsejo es que compruebes pues muchas fuentes de información antes de tomar este tipo de decisiones de inversión muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video sobre Tether y Bitcoin espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes que piensan sobre esta posibilidad que tiene Tether de estar nuevamente manipulando el Bitcoin como lo hizo en el 2017 lo creen posible o que otros actores creen que son los que podrían estar manipulando el precio del Bitcoin en estos momentos o si sencillamente estamos hablando y estamos ante una crecida orgánica en el precio del Bitcoin como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas comentarios o sugerencias en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao Chau 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 Gracias por ver el video.